No llores más corazón, que nada ganas Entiende que así es el amor, algunas buenas y otras malas No llores más corazón, porque te empeñas En querer de tener un amor, yo y por ti, ya no siente nada No remedias nada con llorar, al contrario aumenta tu dolor Esta vez perdiste corazón, olvida ese amor, ya no volverás No remedias nada con llorar, al contrario aumenta tu dolor Esta vez perdiste corazón, olvida ese amor, ya no volverás No llores más corazón, que nada ganas Entiende que así es el amor, algunas buenas y otras malas No llores más corazón, porque te empeñas En querer de tener un amor, yo y por ti, ya no siente nada No remedias nada con llorar, al contrario aumenta tu dolor Esta vez perdiste corazón, olvida ese amor, ya no volverás No remedias nada con llorar, al contrario aumenta tu dolor No remedias nada con llorar, al contrario aumenta tu dolor Esta vez perdiste corazón, olvida ese amor, ya no volverás Un amor, ya no volverás Música Gracias por ver el video.